Campeona de League of Legends en 10 segundos Shaya, le puedo usar una habilidad, sus próximos 3 básicos ponen plumas Tira 2 plumas, corre y hace más daño Trae a las plumas, si 3 plumas o más le pegan a alguien, los tunea Se hace intocable y tira plumas Si querés que tu campeón favorito se haga en un vídeo, escribílo en los comentarios